Hola, segundo grado, bienvenida a tu clase de inglés. Vamos a continuar en la unidad número 5. Vamos a recordar el vocabulario de esta unidad. Y estamos hablando de la casa y las cosas que hacemos en la casa. Tenemos bedroom, cleaning, cooking, doing exercise, hiding, making the bed, sweeping, washing dishes, working on the laptop, yard, y eso es todo. So here is my friend Spongebob Squarepants. Aparece mi amigo Spongebob Esponja, lo que significa que esto que aparece en pantalla lo vamos a copiar en nuestro cuaderno, ¿ok? Vamos a ver la diferencia entre he y she. He lo ocupamos para los niños y she lo ocupamos para las niñas o las mujeres, ¿ok? So we are going to copy these. Vamos a hacer estos dos dibujos y los vamos a copiar en el cuaderno. Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿quién está working on the laptop? He or she. She is working on the laptop. Ok, veamos aquí, ¿quién está making the bed? He or she. He is making the bed. Ok, veamos quién está cooking. He or she. She is cooking. ¿Y quién está hiding? He or she. He is hiding. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio para descubrir si es he or she. Esto también lo vas a copiar en tu cuaderno y vas a circular la respuesta correcta, ¿ok? Dejo un par de segundos esta imagen para que puedas poner pausa al video y copiarlo. Ok, so vamos a completar la respuesta. He or she. He or she. Ok, number two. He or she. He. Good job. Number three. He or she. She. Muy bien. Number four. He or she. She. Good job. Number five. He or she. He. Good job. Number six. He or she. She. Good job. Number seven. He or she. He. Ok. Number eight. He or she. He. And number nine. He or she. She. Good job. Wow. Circula la respuesta correcta en tu cuaderno y yo voy a ver esos dibujos maravillosos cuando me envíes la fotografía a través de Google Classroom. So now we're going to continue en page 47. Vamos a irnos a la página 47 de nuestro libro. Oh, sorry. And we are going to complete this part with he or she. Ahora vamos a ocupar eso que acabamos de aprender y vamos a completar con he or she dependiendo del dibujo. Por ejemplo, number two. What? Es un he or she. He. What's he doing? He is riding a bike. ¿Cómo sé que está riding a bike? Porque es de este dibujo del ejercicio anterior. Ok. So he's riding a bike. Number three. What's he or she? He. He. What's he doing? He is. Vamos a escribir esto mismo. He is reading. Está leyendo. Ok. Number four. What's he or she? She. Porque es una niña. What's she doing? She is. Vamos a escribir esto. Aquí. She is sweeping. And number five. What's he or she? He. What's he doing? He is jumping the rope. Ok. So we are going to complete that. Vamos a completar eso. Intenta escribir algunas de las palabras mientras suena the working song. And then we are going to see the right answers. Y luego vemos las respuestas. 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 Ok, let's see the right answers. Veamos cómo quedaban las respuestas. What's she doing? She's doing yoga. What's he doing? He's riding a bike. What's he doing? He's reading. What's she doing? She's sleeping. What's he doing? He's jumping the rope. Ok, so en la siguiente parte tú vas a dibujar lo que tú haces en tu yard, en tu patio. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu yard? Puede ser jumping the rope, puede ser sweeping, puede ser riding the bike, puede ser working on the laptop, I don't know, y te vas a dibujar. Y en la parte de abajo donde dice I am, aquí, me vas a escribir qué es lo que estás haciendo. I'm sweeping, I'm working on the laptop, I'm jumping the rope, I'm reading, lo que tú quieras, ok? Ese dibujo lo voy a ver cuando me envíes la fotografía a través de Google Classroom, ok? So now we are going to continue on page 48. Vamos a pegar un saltito a la página 48. Vamos ya al ejercicio number one. We are going to complete. Vamos a completar las frases con las palabras clave que están aquí. Riding, washing, working, making y doing. Todas estas palabras son palabras del vocabulary. Por ejemplo, riding, ¿qué es lo que leemos? ¿Leemos la cama? No. We ride, I'm sorry. ¿Qué es lo que manejamos? ¿Manejamos la cama? No. Riding a bike. Washing. Washing the laptop? No. Washing the dishes. Working. ¿Working exercise? No. Working on the laptop. Making the bed, ok? And doing exercise. Vamos a hacer las líneas hacia cada elemento. Ya te di las respuestas. Así que vamos a hacerlo mientras suena the working sound, ok? Yo sé que puedes hacerlo. Rápido. Let's go. Rápido. Rápido. ¡Gracias! Vamos a escuchar el track 23 y vamos a completar lo que están haciendo los animales, ¿ok? Tenemos a todos los animales aquí haciendo diferentes acciones. Por ejemplo, aquí tenemos working on the laptop, riding a bike, hiding, making the bed, no sé qué está haciendo el number 5 y el number 6 are cooking. Ok, I think en number 5 el pez está cleaning. Creo yo que es cleaning. No lo sé, vamos a averiguarlo, ¿ok? Pero todos los demás ya lo sabemos. Entonces, ahí están los nombres de cada animal. Elsie, Fiona, Jerry, Kevin, Leo, Millie, and Tina. Vamos a poner el nombre de cada animal según lo que está haciendo, ¿ok? So, we're going to listen to track number 23. Track 23. Where's Jerry? He's in the living room. What's he doing? He's working on the laptop. Ok, where's Jerry? He's in the living room. What's he doing? Working on the laptop. La primera, Jerry. Jerry is working on the laptop in the living room. Where are Tina and Leo? They're in the kitchen. What are they doing? They're cooking. Tina and Leo are cooking in the kitchen. Where's Fiona? She's in the bathroom. What's she doing? She's cleaning. Fiona is cleaning in the bathroom. Where's Millie? She's in the kitchen. What's she doing? She's riding her bike. Millie is riding her bike in the kitchen. Where's Kevin? He's in the yard. What's he doing? He's hiding. Kevin is hiding in the yard. Where's Elsie? She's in the bedroom. What's she doing? She's making the bed. Elsie is making the bed in the bedroom. Ok, ya los tenemos a todos. Voy a poner el audio una vez más para que puedas completar aquellos que no lograste diferenciar. Recuerda, los nombres son Elsie, Fiona, Jerry, Kevin, Leo, Millie, and Tina. Ok, let's listen. Track 23 Where's Jerry? He's in the living room. What's he doing? He's working on the laptop. Jerry is working on the laptop in the living room. Where are Tina and Leo? They're in the kitchen. What are they doing? They're cooking. Tina and Leo are cooking in the kitchen. Where's Fiona? She's in the bathroom. What's she doing? She's cleaning. Fiona is cleaning in the bathroom. Where's Millie? She's in the kitchen. What's she doing? She's riding her bike. Millie is riding her bike in the kitchen. Where's Kevin? He's in the yard. What's he doing? He's hiding. Kevin is hiding in the yard. Where's Elsie? She's in the bedroom. What's she doing? She's making the bed. Elsie is making the bed in the bedroom. Okay, so now we're going to see the right answers. Okay, aquí están las respuestas correctas. Jerry, Millie, Kevin, Elsie, Fiona, and Leo and Tina. Okay, estaba super easy peasy. So now it's time for homework. De tarea vamos a enviar las fotografías de las páginas 47 y 48. Además de las fotografías de la clase que copiaste en tu cuaderno, que es la clase del he and she y aquella de hacer, seleccionar la respuesta correcta si era he or she. Okay, so solamente van a ser tres fotos, páginas 47, 48 y la fotografía de tu cuaderno. Por favor, recuerda dibujar todo, no lo imprimas, please, porque cuando dibujamos y escribimos, nos acordamos mejor de las cosas, okay? So, second grade, the class has finished. This class was very short. We are going to see each other next class. Bye.